espero que mi gente estamos aquí oigamos un videito ahora la planta la planta mi gente activa arriba ahora suscríbanse activa la campanita notificaciones dejen su like hoy en la página vigente hoy en la hoy 31 de diciembre subiendo para arriba subiendo la azotea mi gente y para acá ay 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 mi gente se va de lado la niña mi gente se va de lado no la no 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 hay mucha brisa mi gente estamos esperando que venga volando a la plantica mi gente mire como sube mi madre le pusiste los frenillos de fuerza yo de yo de yo de saben mi gente con los frenillos de fuerza y todo agarrando la planta mi gente que lo que pa que enlo ya ya riendo le tomado yo de soltaduro estamos hablando para ahora para todos lados en el suelo arreglándole los frenillos mi gente porque estaba muy de fuerza estaban para cobrar la planta el hilo está desviando la planta y el hilo mirenlo aquí mirenlo ahí mi gente el hilo dando la planta llenando la planta la pat gruesa escoge no es enrique 31 de diciembre un contenido para que se entretengan la verdadera plantilla blanco con negro doble diseño de suscríbete activa en la campanita de notificaciones en su like compartan los vídeos con sus amigos apoyen el canal metiendo la tarde para que se caiga y se siembra porque era para quedarse por allá ella si porque esta media loca la chichigua esta media hora volando uno allí y no sube no vuela y en un bélico y están en una sordera imagínate en la calle que les ríe de una labrina estamos bajando mi gente plantica la planta la planta a y y se siente la brisa que va a y Está más cerca mi gente la plantica ahora Miren desde ahora No le diseño Ese fue el cono de ayer Ustedes saben mi gente Ya vamos para abajo Para que en el área Para que en la chichigua En Lía la que ya Ya ustedes saben mi gente Nos vemos en el próximo video